En el primer segmento, el tema de hoy en 90 se relaciona con la emergencia ocurrida en el cerro de Cristo Rey el fin de semana debido a un incendio forestal. Cristo Rey estuvo bajo fuego. Por lo menos 11 horas el cerro ardió en llamas. Fuego que acabó con 114 hectáreas de vegetación. Se afectaron 13 nacimientos de agua y fauna como guatines, armadillos, aves, serpientes e iguanas. Hoy Cristo Rey quedó desprotegido. La naturaleza no lo rodea ni lo adorna. Solo cenizas quedaron. Hubo varias afectaciones. Primero el suelo, que es la base de la vida, que es el que sostienen las plantas. Segundo, las casi 90 especies de especies vegetales que están en el cerro de Cristo Rey. Y mamíferos, como unas 10 especies de mamíferos que están en el suelo, esos desaparecieron por completo y que son los que han encargado de dispersar las semillas. Las aves, pues el alimento de las aves y los insectos. O sea, hay todo un desbalance ambiental en el cerro de Cristo Rey que nos va a tomar otros 10 años a tratar de recuperarlo en lo que estaba hoy. Los bomberos voluntarios de Cali, quienes aunaron esfuerzos y apagaron este incendio, ya pasaron esta triste página y hoy aseguran que se debe trabajar con la comunidad en prevención y apoyo para estas conflagraciones. ¿Qué es lo que se busca? Es, los primeros respondientes son las comunidades y a quienes hay que capacitarse a las comunidades. Esos aportes de esas capacitaciones deben ir acompañados con algunas herramientas de equipo de especialidad para que ellos, ya, con su dotación que puedan recibir. Pero siempre y cuando estén entrenados para hacer procesos de reforestación, hay que saber qué tipo de especies hay que sembrar, cuáles son los pires resistentes, cuáles son las retenedoras del suelo, etc. Y es que aunque lo más urgente es iniciar con el trabajo de reforestación, aún no se puede hacer por las condiciones climáticas actuales. Se calcula que a mediados de este mes, cuando inicie la temporada de lluvias, se puede comenzar. El llamado es a que cualquier siembra se debe realizar bajo supervisión de las autoridades ambientales. Ahora es tiempo de análisis en 90 minutos. Por eso nos acompaña Claudia Buitrago, directora del DAGMA. Buenas tardes, directora. ¿Cuáles fueron las pérdidas registradas por el incendio del fin de semana en Cristo Rey? Buenas tardes. Las pérdidas en Cristo Rey fueron 114 hectáreas de capa vegetal, de un área que había sido reforestada y que representa el 80% del área total del parque. En esa área llevábamos tres años y medio como DAGMA haciendo reforestación y todo ese trabajo se perdió. Directora, ¿en la zona se estaba cumpliendo algún proceso de reforestación programado? Sí, claro. Se estaba haciendo reforestación, se hizo reforestación durante los años 2015, 2016, 2017 y lo que va corrido de 2018. Todo ese trabajo se perdió en un lapso de 11 horas. Cuando se ocurren este tipo de tragedias ambientales, siempre se habla de manos criminales. ¿En esta oportunidad hay pruebas suficientes para pensar que el incendio fue provocado? Hay testimonios de ciudadanos que dicen que por los lados del zoológico municipal vieron varias personas, vieron tres personas, tres hombres quemando llantas. Entonces, pues, digamos que uno trabajaría sobre esa hipótesis. No olvidemos que al día siguiente le prendieron fuego también al Cerro de la Bandera. En el Cerro de la Bandera también hay testimonio de un ciudadano que dice que vio a un hombre con una antorcha prendiendo fuego. ¿Cuándo se puede intervenir la zona afectada para su recuperación? Primero, esta semana nuestros técnicos van a estar haciendo una evaluación técnica sobre la verdadera dimensión, la verdadera pérdida en biodiversidad. Recuerden una cosa, estamos en época seca y después de un incendio el suelo queda muy caliente, el suelo queda sujeto a una alta temperatura. Cuando nosotros pisamos con nuestro cuerpo, pisamos ese suelo que está tan caliente, lo que estamos haciendo es que estamos moviendo las cenizas y es probable que por debajo haya todavía raíces prendidas. Eso es peligroso porque se puede avivar el fuego. Entonces hay que esperar a que bajen las temperaturas, a estar seguros de que ya no hay nada prendido, que no hay riesgo de que se avive el fuego. Por eso nos toca dar un compás de espera. Y también pedirle a San Pedro que se acuerde de nosotros y riegue, porque han caído dos lloviznas que han regado muy poquito. 90 minutos y otras entidades quieren unirse a la campaña para proteger el Cerro de Cristo Rey. Directora, ¿qué podemos hacer como medio de comunicación? Miren, nosotros como administración del alcalde Mauricio Armitage nos sentimos realmente muy orgullosos porque los que dicen que en Cali no hay civismo están totalmente equivocados. En Cali sí hay civismo y la principal muestra de ello es que toda la ciudadanía, además de estar dolida por su principal ícono que es el Cerro de Cristo Rey, además de estar dolida, la gente está reaccionando y quiere hacer algo por su cerro. Entonces para nosotros es muy importante que ustedes como medios de comunicación y la ciudadanía estén en esa sintonía, pero les pedimos que tengan un poquito de paciencia porque no podemos salir a hacer siembras sintonizón, siembras espontáneas, siembras a la loca porque se pueden perder. Les pedimos que nos esperen a que nosotros, a que el alcalde haga la convocatoria y les digamos en qué condiciones debemos hacerlo para que todas y todos nos unamos, la administración, la ciudadanía, los medios de comunicación, los empresarios y las otras entidades. Eso lo vamos a hacer entre hoy y mañana. Bien señora, ¿los intentos de invasión están relacionados con los intentos o con los incendios mejor en los cerros de Cali? Sí, no olvidemos todo lo que ha pasado a lo largo de este 2018. En este año 2018 hemos tenido enormes intentos de organizaciones criminales que pretenden invadir los cerros. Y siempre, siempre, a lo largo de todos estos meses, antes del intento de cada invasión, ha habido un incendio provocado, un incendio de mala intención, no un incendio por una equivocación de alguien. No, no, esos incendios anteriores no fueron por equivocaciones, fueron provocados porque detrás venían los invasores. Entonces, eso es importante que lo tenga claro la ciudadanía, para que estemos alertas, para que sigamos trabajando juntos, porque es gracias al trabajo conjunto de la ciudadanía, de las Fuerzas Armadas, de organismos de seguridad y justicia, que hemos podido evitar mayores impactos sobre la ciudad. Pues muchísimas gracias, directora del DACMA, Claudia Huitrago, por haber aceptado esta invitación de 90 minutos. Buenas tardes para usted. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les agradecemos a ustedes y a todos los medios de comunicación la enorme preocupación que tienen, no solo por lo que ha pasado ahorita, sino en general por las problemáticas ambientales del municipio de Santiago de Cali. Las amenazas que tenemos son grandes y por eso todas y todos tenemos que estar unidos. La administración, la ciudadanía, los empresarios, las Fuerzas Armadas y ustedes los medios de comunicación. Sí señora, mil gracias por haber aceptado esta invitación de 90 minutos. Y a propósito del tema, hoy en 90, grupos ambientales, ecologistas, deportistas y ciudadanía en general buscan brindar apoyo para las labores de reforestación del Cerro de Cristo Rey. La autoridad ambiental recomienda que cualquier actividad de restauración cuente con supervisión y, oigan esto, autorización. Las autoridades ambientales aseguran que ahora el proceso de reforestación y de restauración de la zona es el que va a iniciar. Sin embargo, las personas que quieran colaborar y apoyar estas siembras deberán hacerlo bajo la regulación y supervisión de entidades como la CBC y el DACMA, pues ellos determinan qué especies son las que se deben sembrar. Hoy tenemos una reunión con el director del doctor Rubén Darío Materón, quien está muy comprometido con el tema. Tiene una reunión hoy con bomberos, con la comunidad, para establecer un plan a largo plazo para salvar este cerro, para evitar que vuelva a ocurrir lo que sucedió este viernes, que para todos es desastroso. Grupos ecológicos, ambientalistas y deportistas que disfrutan de los cerros tutelares de Cali brindaron su apoyo y están atentos al llamado de las autoridades. La idea es que este evento sea de toda la ciudad, que esta actividad sea creando esa conciencia para salvar nuestro cerro y lo importante, empezar desde el proceso de la siembra, desde su casa, desde el árbol, que nos indiquen las autoridades, para que vamos creciendo y en un futuro podamos sembrarlo allá. Ya son miles de árboles que hay que sembrar, entonces no se trata de una sola organización, se trata de toda la ciudad que se vincule a este evento. Tenemos que tener paciencia porque no podemos subir ya a sembrar árboles, no todos los árboles se pueden sembrar, hay que buscar especies nativas y endémicas para poder lograr la recuperación total de la zona. La CBC nos va a dar un listado con el que podemos ya difundir y replicar la información y así cada uno puede hacer su aporte. Nos conmovió lo que sucedió de manera profunda porque es nuestro espacio de recreación, es nuestro espacio de disfrute de la ciudad, es un ecosistema y un pulmón de la ciudad. Entonces el equipo se pone a disposición para colaborar en la construcción del plan y reforestación del cerro. Se espera que a mediados o finales de septiembre se pueda iniciar con esta restauración cuando llegue la temporada de lluvias.